Con nueve concejales de la patria, siete concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, dos concejales del gran pueblo patriótico de la Alianza, del Partido Podemos. Un triunfo extraordinario, un triunfo que dio el pueblo linarense el próximo domingo pasado en las elecciones de concejales y concejales. Una jornada extraordinaria, una jornada con mucha alegría, con mucha participación, a la cual debemos felicitar por esa convocatoria que atendió el pueblo linarense en ser uno de mayor participación, un excelente resultado a nivel del Estado de Aragua, a nivel nacional, en una guerra y en unas condiciones que hoy siguen atacando sistemáticamente al proceso democrático, al proceso de paz del pueblo venezolano. Un pueblo que tiene autodeterminación como pueblo y que ejerció el día domingo esa convocatoria a la paz. Esa convocatoria.